Bueno, tuve un problema técnico con dos diapositivas que no las encuentro, se fueron cuando terminaba, no sé qué pasó. De todas maneras se las explico directamente así. Lo que estábamos tratando de mostrar en esta transición era de que el hombre se ha despertado, el hombre se da cuenta que puede crear cosas, inventar, pensar, y este proceso de cambio, esta transición, este como punto de inflexión, es este nuevo humanismo que se da en el renacimiento y que comienza, digamos, a trasladarse hacia los siglos venideros, siglo XVI, XVII y en adelante. Esta persona que está acá, Marshall Berman, toma de Marx una frase muy famosa de él, en los siglos más adelante, que donde él dice, todos los sólidos se desvanecen en el aire, la frase completa es esto, y todos los sagrados se profanan. Esta frase muy famosa tiene que ver con los cambios permanentes que hubo de las viejas estructuras instituidas fuertemente como fue la iglesia y ese proceso de cambio. O sea, lo vamos viendo desde distintos perfiles, distintas ópticas a la situación de esta evolución en el pensamiento. Entonces, esta gente está diciendo que todo aquello que parece que no se iba a mover nunca y que iba a estructurar todo el hombre, lo iba a tener dominado, sometido, aparentemente esas cosas no funcionan. Todo ese gran poder, de gran pulpo, muy grande, es muy difícil de manejar. El hombre se ha escapado, el hombre está en un proceso de liberación. Otro pensador muy famoso es Friedrich Nietzsche, es un alemán metafórico, netamente metafórico en su forma de escribir, y una de las frases más famosas con la que él, una persona no solamente irónica, sino que es una persona provocadora, es un tipo muy provocador, miren el tiempo de él, ¿no? 1844-1900, muere justo en el comienzo ya, en los finales del siglo XX. Entonces, Friedrich Nietzsche va a decir, en su tiempo, obviamente, haciendo referencia a todo lo anterior en su proceso de cambio, también va a decir que Dios ha muerto, que está queriéndose referir, obviamente se refiere, por supuesto, a todas esas ataduras que tenía el hombre sobre el pasado. Entonces, es irónico, introspectivo, diferente y metafórico, Nietzsche dice que el hombre tiene que desprenderse para poder surgir. Expresaba eso, que el hombre, si está siempre agarrado a algo, no puede tener las libertades de pensar, la imaginación, la creatividad, el ocuparse y el preocuparse por cambiar el mundo. A eso se refería. A eso se refería en una metáfora que la pongo en la placa, medio jugado, pero no quiero que se malinterprete. Esto hay que ahondarlo con lectura, ¿verdad? Pero una imagen de lo que pasaba, uno o dos siglos más adelante, de lo que pasaba tiempo atrás, ¿no? Entonces, caída de las estructuras dominantes del poder del clero, por supuesto, cuando se refería a eso. Y acá viene por primera vez esta palabra que es, que dice, con la muerte de Dios el hombre comienza a caer infinitamente. Metafóricamente hablando, ¿sí? Con la muerte de Dios el hombre cae. Necesita un nuevo centro, un nuevo eje para manejarse, porque todo estaba regulado por la religión, por la fe, por la creencia, por un Dios, por un mundo por venir. De repente, cuando eso empieza a disolverse, a desvanecerse, es necesario tener un nuevo eje. El hombre no puede andar ahí con el pampa y la vida, digamos así, hablando mal y pronto. Es como que necesita un bálsamo, una tranquilidad. Ahora, ¿qué es lo que comienza a suceder a partir de ahora, en toda esta historia que va aconteciendo? Aparece por primera vez, en este mundo moderno, el concepto de la razón. Claro, pero tenía que haber alguien que lo ponga, que lo cree, que lo invente, y que se dé cuenta que las cosas pueden manejarse a través de la razón. ¿Sí? Esa persona fue, antes que nada, decirles que ese sentido del mundo medieval, como hicimos hace un rato con el medievo y la modernidad, volvemos a tomarlo, y decir, el mundo era con un sentido trascendente y previo a lo humano. Eso era en el mundo medieval. ¿Verdad? Nuevamente la placa está. En el mundo moderno, el mundo como construcción de lo humano, ese es el cambio de paradigma. Observen cómo permanentemente, a lo largo de la historia, están existiendo cambios de paradigma. Esa construcción de lo humano a autonomía, libertad y subjetividad. Nuevamente el concepto de subjetividad en lo humano. Entonces, al morir Dios, la necesidad de un nuevo fundamento. El fundamento en el ser humano, ¿qué va a ser? ¿Quién? La razón. La razón que la trae este señor, que parece que no tenía otra cosa que hacer más que pensar, y dijo, René Descartes, a mediados del siglo XVII, hace una ruptura con el pensamiento teologal. Él se juega y dice, yo acá voy a desplazar a Dios porque ya está, se acaba esto y hay que empezar a lanzarse. Hay que, ¿por qué no? Pensar que todo puede ser de otra forma. Entonces, necesitaba un método y ese método lo crea. No voy a entrar en el método porque es algo medio pedioso y no viene al caso. ¿Ok? Pero sí entender que el método que él, en lo general, lo voy a tomar es la duda. Él dice, yo puedo estar seguro de un montón de cosas. No, para nada. Lo único que puedo estar seguro es de que yo dudo. Entonces, su método es la duda y ahí esa frase famosa, pienso, luego existe. Paréntesis. ¿Nos vamos dando cuenta de las cosas que van sucediendo a partir de cuando no pasaba nada? Y de repente empiezan a pasar un montón de cosas. Pensadores, científicos, avances, tecnología, ciencia, filosofía. Estamos hablando de filosofía con esta gente. Entonces, el hombre es el nuevo orden. El racionalismo, o sea, la razón, el racionalismo es descarte. Y se la diviniza, se la endiosa a la razón. Llamada también la divina razón. El hombre ya es la centralidad, ya no es Dios. Mil seiscientos treinta y pico en adelante. Antes de mediados del siglo XVII surge lo que es el concepto de la racionalidad. Un concepto que lo va a llevar al hombre a un montón de cosas positivas. Y ya veremos más adelante, faltan dos o tres videos, disculpen, a cosas que quizás no sean tan positivas por el hecho de la razón. El hombre es la centralidad. El hombre en tanto sujeto, en tanto pensamiento y en tanto subjetividad. Seguimos con descarte. El hombre es el nuevo desplaza a Dios al orden anterior, que era Dios como la centralidad. Entonces, ahí tenemos Dios es la centralidad, ahora el hombre es la centralidad. Un nuevo despertar. ¿Se acuerdan cuando había una placa que decíamos que el renacimiento era como un despertar respecto de lo anterior al siglo XV? Esto es también un nuevo despertar. Esto genera un cambio de paradigma enorme. Como un nuevo despertar del hombre se abre un montón de puertas, un montón de pensamientos y el desarrollo de la filosofía de una manera increíble, por supuesto, ¿no? Como lo fue, ahí dice el renacimiento. Un nuevo orden. Entonces, el cambio de paradigma, gracias a Descartes, estamos viendo. ¿Y qué es la modernidad? La modernidad, después de lo que venimos diciendo entonces, es un modelo cultural diferente, obviamente, al anterior. Pero no es que creó un modelo, no. No es que alguien ha dicho, a partir de ahora creamos el modelo de la modernidad. ¿Qué venimos viendo? Se han ido dando desde el descubrimiento de América una serie de sucesos que hacen que Occidente se despierte. ¿Cuánto le debe, en todo caso, podríamos reflexionar, Occidente a América? Siempre hablamos de Occidente, de Europa, que los descubrimientos de América, pero nunca nos ponemos a pensar que gracias a todo lo que ellos descubrieron, que fue a nuestra gente, a nuestros pueblos, a nuestras culturas, ellos pudieron evolucionar de la manera que evolucionaron. No solamente hablo de las riquezas, hablo de lo social, en lo político, en que podía existir otras sociedades. Ellos no concebían que podía llegar a existir otras sociedades. Pues no, se dieron cuenta que existían otras gentes. Entonces, es un nuevo renacimiento, un despertar del ser humano una cultura de cambio permanente de la modernidad. Porque el trabajo cambia, ¿sí? La modalidad de trabajo, ya lo vimos con un teórico también de Nicolás el otro día, todas las cosas que suceden en la modernidad, como la revolución industrial y todo eso. Algo vamos a tocar acá como para profundizar en algunos temas del iluminismo. El trabajo, las nuevas tecnologías, ¿se acuerdan? El hombre es el que transforma la realidad. Entonces, si es el despertar del hombre, entonces ya la realidad hay alguien que la maneja. Ese sería el concepto. ¿Quién la maneja la realidad? ¿Quién es el que es capaz de hacerlo? El hombre. El hombre que conoce. Ahí va el término del antropocentrismo. El fundamento principal que tenemos en la modernidad es el lenguaje. Claro, porque a partir de Gutenberg, que era la diapoca de Pertig, que era el tema de la imprenta, comienza también a desarrollarse la necesidad de poder empezar a plasmar por escrito las cosas que iban sucediéndose desde los filosóficos, desde los científicos, desde los tecnológicos. Era muy importante compactar, dejar registradas esas cosas para que comience a ver, ya lo veremos más adelante, iluminismo, ya estábamos llegando, la necesidad que tenían estas gentes pensantes de que los pueblos que eran incultos, que no tenían mucha capacidad, digamos, eran pobres culturalmente, que se forjen culturalmente. Entonces, la manera era transmitirlo a través de los libros. Eso es un proceso también, fíjense, de no existir, de a poco, empezar a existir el elemento escrito para que llegue, digamos, valiosísimo, imaginémonos, para lo que representaba para los nuestros. Acá en Argentina, un Mariano Moreno, un Belgrano, un San Martín, que para ello era dificilísimo acceder a los textos, a los libros de Francia, de estos pensadores importantes que ya veremos. Entonces, tener acceso a los libros era tener acceso a conocer, tener acceso a pensar nuevamente, a repensarse y a estar a la altura de las cosas que estaban pasando allá. Si nos relacionamos con, no estoy yendo de tema, pero qué importante que es, lo que nos pasaba acá en el 1810, antes y después, ellos estaban permanentemente mirando lo que estaba pasando en Occidente. Y añoraban tener acceso a la bibliografía de estos franceses y de este look, de este inglés. Por supuesto, por supuesto, era la manera de trasladar todo eso para acá, para nuestra Argentina y para nuestra independencia y para nuestro crecimiento y separarnos de la España, que era el atraso, y unirnos a esa Inglaterra y a esa Francia. Miren acá a estos hombres que estaban pensando y no estaban, por supuesto, haciendo nada. Evoluciona la ciencia en todo su cipina. Y aparece la primera frase acá que dice, pero es de cadencia también, porque el hombre en proceso advierte que no puede con todo. Claro, el hombre creía que iba a poder manejar todo en ese dominio de la naturaleza, en ese dominio de la realidad, en esa capacidad de transformarla, ¿verdad? Pero bueno, hay que ver. Hay que ver porque aparece ya por primera vez esta situación de que quizás se le haga un poco complicado manejar todo, ¿no? No sé en qué parte estaba, voy por acá. Entonces, ¿qué es la modernidad de la vanguardia? La modernidad es esos algunos, entre comillas, que eran los capaces de pensar, que se les llamó los iluministas, por supuesto, la ilustración, el siglo de las luces. Es siempre para adelante. La vanguardia es aquello en que en la época ven lo que otros no ven. Entonces, por eso son vanguardistas, que advierten el futuro, que ven lo que pasó, que lo procesan y que saben y se anticipan a lo que va a ser, lo que va a venir. Son esos iluminados por las luces de la razón. Ese es el concepto. Hago la pausa. Ese es el concepto. Estos hombres son iluminismo, es eso. Esta gente que se dedicaba a otra cosa que a pensar, investigar y comprometerse socialmente, ya lo veremos en Rousseau y en otros, son gente que, por supuesto, está sumamente comprometida con cambios, no con cápsulas cerradas, como era lo que pasaba en el Medievo procesalmente en el Renacimiento, en su primera apertura, sino con abrir el juego, abrirlo al juego. Y Luke, este inglés, es importantísimo en sus aportes, hace 12 minutos ya del video, lo importante es que quiero transmitirles por qué razón se estudia un Descartes, por qué razón se estudia a cada uno de estos personajes, ¿no? Volviendo a la placa anterior rápidamente, es la confianza en creer el hombre, que puede cambiar el mundo. Se convierte en la crítica del presente y es la vanguardia en arte, política, en todo, en arquitectura. Por última, última placa que vamos a dar, si se despierta, ¿qué es esta modernidad? Miren la cantidad de conceptos, ¿se acuerda sobre todo Comisión 1? Que le vivo diciendo, detectar conceptos que me dicen cosas. Acá está. ¿Qué es la modernidad? Estamos preguntando eso, no cómo es la modernidad. Fíjense, lo que nos costó tanto entender por ahí qué es mi ciudad, acá lo estamos, por ejemplo, transversalmente relacionando. A propósito, me dice este juego, ¿qué es la modernidad? Es un despertar. Como lo fue el Renacimiento, es un nuevo despertar, a partir de este punto de inflexión que es Descartes en 1637, con el discurso del método y con este aflorar de la razón. Es Descartes el punto de inflexión en la modernidad para los grandes sucesos que van a venir en el siglo XVIII y XIX. Es Descartes ese punto de inflexión. El despertar es sujeto a la modernidad, aparece el término. Es dominio, control, creación, conocimiento. Es progreso, entonces, en definitiva. Es filosofía, individualismo, comercio, registrar las cosas que iban sucediendo. Es razón y es devastación del hombre también, que ha hecho varias cosas. Lo paro al video y seguimos.